Empiezan los vídeos de mercado, fichajes, rumores y lo que nos gusta. Vamos con ello. Bueno Jorge, lo he dicho en la intro, empieza ya el salseo, empiezan los nombres, empieza la rumorología que tanto nos gusta, así que nada, hay un montón además de cositas de las que grabar esta semana. Cuando estamos grabando esto es viernes, ¿vale? Viernes, ¿qué es? ¿10? Estamos a 10 de mayo, puede ser. Viernes 10 de mayo, sí. Viernes 10 de mayo, se estará viendo seguramente el lunes, yo creo que es cuando se está viendo. Si durante el fin de semana ha pasado algo que no comentamos en este vídeo, perdonadnos, pero no nos queda otra que grabar en este tipo de circunstancias. ¿Qué tal? ¿Qué tal Sergio? De hecho seguramente haya cosas que pasen porque cada día sale una información nueva de un jugador nuevo que se le sitúa en cierto equipo, entonces bueno, lo que dice Sergio, perdonadnos si esa información no está o si alguna de las que hemos contado se ha desactualizado, pero es lo que hay. Así que nada, con muchas ganas. ¿Tú qué tal? Venga, pues yo perfectamente y lo que decía, encantado de la vida ya de hacer este tipo de vídeos, porque eso, mola un montón. Mola un montón hablar de fichajes, no hacer tus cabalas. Pues yo creo que este jugador va a acabar en tal sitio, yo creo que tal, me encantaría para mi equipo este otro. Mola bastante, así que vamos con ello. Nada, tenemos aquí la lista, por eso miro el móvil y vamos a empezar hablando de Milán. Estos dos nombres los hemos comentado ya en algún podcast y tal, vamos a ir rápido con ellos. Josh Nivo y Lena Dimitrievic. Josh Nivo parece cerrado, Dimitrievic también. Son dos fichajes que por las informaciones que tenemos, que llegan, se puede hablar ya de que están cerrados. Son informaciones ya muy claras, que lo dan por cerrada además de medios fiables. Y son dos grandísimos fichajes de un Milán que veremos si funciona porque Milán suele fichar nombres que dices, joder, qué fichajazos, luego la realidad es que el equipo no funciona, ¿no? Pero de momento creo que Josh Nivo es lo que necesitan 100% la pintura, que necesitan un gran pivot, ¿no? De la Euroliga, un intimidador, un jugador capaz de defender y en la posición de base también necesitan mucho refuerzo y Dimitrievic es uno de los buenos MVP de la VTV. Recordemos esta temporada. Vamos, la posición de base necesitaban a alguien como el comer, porque, bueno, la apuesta por Kempangos, ya vimos cómo salió, trajeron a Napier y bueno, pero bueno, lo cierto es que necesitaban dar un golpe con un buen base y Dimitrievic es de lo mejor que hay en el mercado, se ha salido en la Liga Rusa, le hemos comentado para muchos equipos, pero parece que está cerca de Milán y a mí me parece una buena apuesta. Como también me parece la de Josh Nivo, creo que es un pivot muy fiable, ya se ha demostrado este año en la Euroliga, ha sido uno de los mejores, tremenda la serie que se ha hecho contra Parnatina y Kos y a mí me gusta mucho, vamos a ver si consigue Milán también retener a todas sus piezas, a Samon Shields que decían que, bueno, parecía que quería salir, entonces no sé si le conseguirán retener o no, pero bueno, juntándole con Mirotic y tal, pueden hacer un proyecto muy interesante. Siguiente temita, rápido, porque de esto, Jorge, me gustaría hacer un vídeo concretamente de este movimiento, que es la renovación de Kendrick Nann, un movimiento importantísimo, no solo para su propio equipo, que evidentemente lo es, sino para el baloncesto europeo en general, para la Euroliga, o sea, que este tipo de jugadores de semejante nivel apuesten por quedarse, entre comillas, porque es cierto que han metido en ese contrato, que es de dos temporadas, han metido cláusulas en NBA, que es algo muy normal en la Euroliga, lo tienen muchísimos jugadores en sus contratos, pero oye, Kendrick Nann ha apostado por quedarse, es decir, le ha molado esto del baloncesto europeo y es algo que viene sucediendo últimamente, cada vez más jugadores de la NBA apuestan por venir a la Euroliga cuando allí no les va bien y eso habla muy bien del nivel del baloncesto europeo y de la competición. Ha encajado perfectamente Kendrick Nann, yo creo que también, como dices, habla muy bien de la Euroliga y de esta competición, pero justo es que ha encajado perfecto y además Kendrick Nann yo creo que tenía la duda de si venir o no, porque en verano ya estuvo sonando para varios equipos y no terminaba de dar el salto porque estaba esperando a ver si tenía un contrato en NBA, finalmente llegó Panathinaikos, decidió apostar por Panathinaikos, yo creo que está muy feliz, obviamente sigue teniendo esa cláusula de NBA porque al final es la mayor liga del mundo, pero esta renovación te demuestra que está feliz, que le gusta su rol y que Panathinaikos tiene un base de muchas garantías. Ya le puede gustar su rol porque es el auténtico jefe de Panathinaikos, o sea, se juega a las que quiere y aunque no me está pareciendo para nada chupón en absoluto, creo que Panathinaikos es un equipo que está súper bien formado pero es claramente el referente ofensivo, es una capacidad anotadora la que tiene increíble y yo lo que vengo diciendo, creo que si decide apostar por quedarse en la Euroliga, más de los dos años de contrato que tiene puede ser histórico en la Euroliga, o sea, creo que el nivel de este jugador es muy por encima del nivel de la Euroliga, o sea, creo que tiene nivel de ser mejor jugador de Europa, o sea, creo que el nivel es ese, el de Kendignan, o sea, que bueno, veremos, pero ojalá, ojalá se quede. Siguiente tema y nos vamos a Turquía, porque en Turquía ha habido un equipo, es el FES, que ha vuelto a fracasar esta temporada y que va a volver a revolucionar todo, ¿no? Y eso empieza por quizá la salida de sus pivots, porque apostaron por Tyrik Jones, que bueno, primera temporada en Euroliga, no la ha hecho demasiado bien, pero tampoco mal, y ficharon a mitad de temporada a Dano Turu tras la salida de Antecicic, un Oturu que a mí me ha gustado bastante, también debut en Euroliga, y es que ambos, tanto Turu como Tyrik Jones, están sonando para Maccabi. ¿Por qué? Porque EFES le ha hecho un mega ofertón, por lo visto, al bueno de Van Sant Poirier. Pivot del Real Madrid, que está ahí, que si renueva, que no, pues bueno, EFES ya parece, claro, que se deja de apuestas, ¿no? Quiere realidades, lógicamente, ya les toca, y después de dos temporadas sin playoff, que ha sido fracaso estrepitoso, ¿no? Un equipo que mete mucho dinero, que venía de ser campeón dos veces seguidas, o sea, la situación de EFES es de decir, oye, toca dar un golpe encima de la mesa, y es lo que están pretendiendo hacer, ¿no? Y en este mercado lo van a intentar, y el nombre que quieren es Van Sant Poirier. Al final, saben de la situación de los pivots del Real Madrid, saben que el Real Madrid seguramente tenga que apostar por uno de los dos pivots si quiere renovar, los dos va a ser complicado, aunque yo confiaba bastante en que se podían conseguir, pero bueno, ahora mismo Poirier, lógicamente, esto es algo que evidentemente iba a ocurrir, tiene un ofertón encima de la mesa de EFES que al 100%, o sea, es que no voy a decir ni al 99%, al 100% es económicamente mejor que la oferta que tiene el Real Madrid. Efectivamente, y bueno, muy suculenta la oferta, seguro que le va a llegar a Van Sant Poirier, porque además va a ser el pivot titular, va a ser, bueno, va a estar entre los candidatos a mejor pivot de la temporada, me atrevería a decirlo, porque juntándose con Larkin va a producir muchísimo, es uno de los mejores jugadores en continuación tras bloqueo y bueno, es una apuesta que se entiende muy bien por parte de EFES, quiere ir a por uno de los mejores pivots de Europa, sabe, como has dicho, la situación del Madrid, sabe que Van Sant Poirier es el pivot suplente, entonces le puedes atraer de muchas maneras, más que con dinero también, con un rol inicial, ¿no?, de imprescindible, y bueno, pues el Madrid, como dices, dudo mucho que pueda igualar el nivel económico, así que, desgraciadamente para el madridismo, encaja y mucho Van Sant Poirier en EFES. Totalmente, yo ojalá no suceda, porque estoy rezando porque se quede, pero huele mal, ¿eh?, una oferta como la que va a tener y sobre todo ese rol de pivot principal de un supuesto candidato a Euroliga, como puede ser EFES, pues bueno, lo normal es que le atraiga, ¿no? Pero, oye, también dijo Poirier hace poco a una entrevista que, bueno, que depende también del momento de la carrera en el que estés, sobre todo el momento personal, familiar, porque dice que ya son 31 años, que acaba de tener una hija, etc., que está a gusto en Madrid, vamos a ver, ¿no?, pero lo normal es que si tienes oferta de EFES la acaba aceptando. Otro nombre que va para EFES es Roland Smith, jugador que ha habido culebrón con él estos días, porque lo tenía cerrado Valencia, ¿vale? Cerrado es cerrado. O sea, años de contrato acordados, había firmado un 2 más 1 con... Bueno, no había firmado más, tenía acordado con Valencia un 2 más 1, estaba acordada la cantidad económica, o sea, estaba cerrado, y además parecía no importar la situación Euroliga-Eurocup, iba a ir a Valencia. ¿Qué pasa? A última hora aparece Mónaco, se interesa por él, le sube la apuesta de Valencia, y ya está, dices, va a Mónaco. Aparece que iba a ir a Mónaco, que además venía sonando desde hace tiempo para el conjunto monegasco, y a ultimísima hora aparece EFES, y oye, no, para nosotros. Ha sido una subasta clara. Dice, oye, que te quiere Valencia, yo soy Mónaco, te doy más. ¿Cómo que te quiere Mónaco? Yo soy EFES y te doy más. Y al final Smith se ha dicho, oye, pues al que más me pague, ¿no? En los años de contrato igual, 2 más 1, va a firmar 3 años, ese tercer opcional, y a razón de 4 millones de euros por las 3 temporadas. Un salario de más ascendente va a ir de 1,3 a 1, no, perdón, 1,2, 1,3, 1,5. Sería lo que cobra, o sea que me parece un contratazo para Smith. Creo que es un atraco a mano armada el que va a pegar, porque siendo un muy buen jugador, no sé si es un jugador de 4 kilos en 3 temporadas, no sé, es un salario de rol importante, ¿no? Y en un candidato a Euroliga como puede ser EFES, no sé si le veo en eso. Yo creo que en las oficinas de EFES se está viendo mucha tensión, están viendo que se está moviendo mucho el mercado y se están viendo con, pues, necesidad de actuar. Y por eso yo creo que viene esta oferta. Es cierto que Roland Smith estaba para algo más, para un proyecto mucho mejor que el de Zalgiris y necesitaba salir de ahí. Además, ofertas mejores le iban a llegar 100%, ha hecho una buena temporada. Y yo además lo creo así, creo que tiene nivel para un equipo mejor. No sé si tanto como se le va a pagar, como dices, pero la oferta se explica de eso, de una necesidad de EFES de hacer cosas, de preparar ya la próxima temporada. Y además saben que no lo pueden dejar para el final porque si quieren ser un candidato, claro, necesitan armar un buen equipo y no lo quieren dejar para el final. Vamos a ver cómo le acaba saliendo. Recordemos que EFES dentro de sus locuras, aunque no es una locura, porque es el gran Saint Larkin, pero le ha metido cuatro años de renovación a Larkin. Un tío que va a cumplir 32 años le ha hecho una renovación de cuatro años. O sea que, bueno, los EFES van con todo, quieren rearmar un proyecto. Era evidente que EFES iba a mover el mercado. Así que, bueno, veremos con qué plantilla acaban. Volveremos en septiembre que viene, octubre, a hacer el ranking de cómo creemos que van a quedar los equipos de la Euroliga y diremos, va a quedar segundo o tercero como este año, volverán a fracasar. O sea que, veremos, veremos qué pasa con EFES. Y en Valencia, Jorge, ya estábamos con Smiths y Valencia. ¿Qué hizo Valencia según? Es que fue cosa de una mañana. La noche anterior, cerrado Smiths por Valencia, la mañana siguiente sale que se va a Mónaco y esa misma mañana coge Valencia y oficializa la renovación de ILE. que a mí me dejó alucinado por completo. Alucinado. Oye, el ELE es uno de los mejores aleros de la Euroliga. No sé en qué top le metería, pero top 7, 8 aleros de la Euroliga yo creo que está. Se había dicho que iba a tener oferta de Barça, le iban a querer muchísimos equipos grandes y de repente va y se queda en Valencia cuando todavía no se sabe si Valencia va a jugar Euroliga, Eurocup, ¿no? O sea, me parece un movimiento muy sorprendente y muy valorable por parte de Valencia. Creo que han trabajado muy bien para poder cerrar ya la renovación de semejante jugador, la verdad. Es posible, o bueno, seguramente tenga mucho que ver con lo de Roland Smiths, la no llegada, tener que actuar rápido para, bueno, pues retener a algún jugador importante y lo han hecho con Oyeleje. Sí, a mí me sorprende también porque como el año que viene Valencia no esté en Euroliga, Oyeleje va a ser un jugador que no va a estar en ese escalón superior de Europa. Pero bueno, imagino que habrá valorado pues todo, estará contento en Valencia, si no, no renovaría, evidentemente, le habrán hecho una muy buena oferta y va a seguir allí, va a seguir en Valencia. Otro nombre que ha sonado para Valencia es el de Matt Costello. Matt Costello que dice todo el mundo que va a salir de Baskonia, se va a ir y le quiere Valencia a Básquet porque Brandon Davis dicen que tiene pie y medio fuera, se va a ir de Valencia, a mí es algo que me sorprende que Brandon Davis salga porque había encontrado un sitio en el que rendir bien, pero creo que va muy relacionado con el tema de Euroliga. Brandon Davis 100% quiere jugar a Euroliga, veremos qué equipo apuesta por él, pero si se va a Brandon Davis la apuesta es Costello. ¿Qué pasa con Costello? Que en la noticia se ha dado como muy por hecho, Valencia-Vásquet se tira por Costello y ha reaccionado Twitter-Baskonia diciendo oye, que hay una cosa que se llama tanteo, no lo deis tanto por hecho porque en caso de querer a Costello tenéis que abonar una cantidad a Baskonia, o sea que no deis tan por hecho que Costello iría a Valencia, pero oye, la opción está ahí. Es una opción, bueno, es un pivot muy bueno, es un pivot que bastante válido para la Euroliga, para Europa en general y para la ACB por supuesto. Además está, bueno, seguiría jugando en nuestra liga y a mí me gusta bastante. No sé qué tiene pensado Baskonia por su parte, evidentemente tendrá que ir a por algún pivot si se le va finalmente Costello, pero bueno, me parece un movimiento inteligente de Valencia ir a por un pivot como este y bueno, vamos a ver. Vamos con Baskonia, lo tenía a punto para el final, pero ya que estamos hablando de ellos vamos con ellos y es que esta semana salió de un podcast con gente de Ucan Murcia y no sé, Richie Guerra es un periodista de allí vitoriano, sacó mucha información diciendo que el vestuario estaba fracturado, tal, Baskonia reaccionó, el club, la institución reaccionó con un comunicado oficial, ¿no? Desmintiendo todo eso y decía también que en Baskonia van a salir Marcus Howard, Chima Moneke, Matt Costello, Dani Díez y decía algún nombre más, pero vamos, a ver, tema de Howard, ha sido acción-reacción porque salió esa información y luego salió otra información de que Baskonia está hablando con Howard para intentar retenerle aún más, que es que firmó renovación hace nada a Marcus Howard, pues quieren volver a renovarle para que firme hasta 2028, o sea que Baskonia lógicamente se está volviendo loco por retener a Marcus Howard, o sea, no ha pisado un jugador vitoria de ese nivel en muchísimos años y quizá en la historia del club, ¿no? Evidentemente, Luis Escola, Pablo Prigioni son más leyendas, ¿no? Pero del nivel de jugador de Marcus Howard es algo nunca visto en Vitoria, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice gente de allí, gente que lleva viendo a Baskonia 30 años, ¿no? O 40. Normal que se estén volviendo locos por Marcus Howard. Ahora, se dice eso muy fuertemente que nada, que va a llegar un equipo top, va a pagar cláusula y Marcus Howard se va. Lo mismo con Chiva Moneke. Chiva Moneke tiene un año más con Baskonia, pero tiene una cláusula asumible parece ser, dicen que se marcha. Dani Díez, pues bueno, Dani Díez parece ser que igual no cuentan con él, si no cuentan con él es porque Baskonia tiene en mente fichar un cupo de mejor nivel, si no, no tendrían por qué echarle, no renovarle y el tema de Costello es lo que hemos comentado ya. Es que si se van todos estos, si se va Marcus Howard, Moneke y Costello sobre todo, Baskonia tiene que hacer un proyecto hiper nuevo, o sea, completamente de cero. No hay pinta de que va a ocurrir eso, van a hacer un proyecto totalmente de cero. Y bueno, creo que están acostumbrados a hacer plantillas así año tras año y supongo que lo harán bien y sabrán elegir, pero madre mía, qué trabajo tienen allí en Vitoria para rehacer una plantilla al final que es Euroliga. Se comentó así rápidamente en un, no sé dónde salió una información, dicen a lo mejor Baskonia el año que viene no juega a la Euroliga porque hay una cosa de que si no se mete en playoff y tal, nada, yo creo que eso es completamente falso porque además ha hecho buen rendimiento en la Euroliga actual, entonces no tendría ningún tipo de sentido. Eso fue una información de Basket News que sabéis que para nosotros son unos referentes, o sea, a nivel contenido de básquet europeo son los mejores y son, bueno, el grupo lituano, esos chicos lituanos, pero esa información no hay que decirlo, es falsa, esa información no tiene ni pies ni cabeza, decía que eso, que si Baskonia no se metía en playoff ACB por poco rendimiento en Liga Nacional podía quedarse fuera de la Euroliga. Baskonia no puede quedarse fuera de la Euroliga porque es licenciada, porque es club fundador de la Euroliga y entra dentro de ese grupo de los Madrid, Barça, Panathinaikos, etcétera, ¿no? O sea que Baskonia no va a quedarse fuera de la Euroliga y más cuando en su propia competición que es la Euroliga sí que ha hecho playoff, o sea que no tiene ningún sentido esa información. Más temitas, Mario Gesson y a Jorge, Mario Gesson. Sí, aquí sí que he flipado. Aquí es para flipar si es verdad, porque esto es una información que vimos ayer en Twitter, una cuenta que se llama Inside Euroleague o algo así, bueno, no sé, una cuenta con muy poquitos seguidores, es decir, yo es una información que sinceramente no me creo, lo que pasa que luego empezó algún periodista y algunas personas a decir que ojo, que igual no iba tan desencaminado ese tipo de información, ¿no? Y es que Mario Gesson lo que decían es que lo tiene acordado con el Barça para volver a Barcelona, ¿no? A mí me sorprendería mucho y no me sorprendería y lo explico. Me sorprendería mucho que volviese porque, ostras, no deja de ser extraño, ¿no? Un chico ha sido canterano del Barça que ya abraza el madridismo, ¿no? Porque además lo que parece por conexión con la afición, por comentarios que ha hecho él, ¿no? Es como que se ha mostrado bastante madridista en estos años que, a nivel profesional, lo que se muestre cada uno, un día vale mucho, al otro ya no vale nada, son profesionales, ¿no? Pero bueno, se ha mostrado muy unido al Real Madrid y sería extraño volver otra vez a Barcelona, ¿no? Y hacer otra vez, coger el puente aéreo y hacer Madrid-Barcelona, o sea, sería extraño. Ahora, siendo G, Sonia, que es un tío peculiar, porque sabemos que es un tío peculiar, pues igual nos sorprende tanto, ¿no? Porque los tíos peculiares toman decisiones peculiares y extrañas. Entonces, pues no sería tan raro. Ahora, vuelvo otra vez a las cosas raras. Barcelona, con la situación económica que tiene, con el tema de masa salarial, con contratos como el de Bilirna Gómez, que están en los 3 kilos o los 2 como mucho, contrato de Llavari, renovación, que habrá sido a la alta 100%, ¿tiene dinero el Barcelona para afrontar un contrato como el de Mario Gessonia, que todos sabemos que no va a bajar de los 2 kilos y medio por temporada? Sinceramente, creo que no. Sería una locura, o sea, no sé, me lo veo imposible. A mí me sorprendería muchísimo como dices, más por la parte del Barça que por parte de Gessonia. De Gessonia, al final me lo puedo esperar todo, yo creo que es madridista, pero, bueno, era antes culé, entonces tampoco... Pero por parte del Barça sí que me sorprende, o sea, con el contrato que le hiciste a Billy con la renovación de Bessel y con la renovación de Llavari... Billy también era madridista y ahora que lo dices. Y miró Tic, que no vale nada. Yo de eso, por eso, tampoco me fío de nadie. Pero que el Barça pueda asumir un fichaje como el de Gessonia que va a ser uno de los mejores pagados de toda Europa, porque si no se lo lleva el Barça se lo llevará el Panathinaikos por una cantidad desorbitada. Me costaría mucho asumir que Gessonia hiciese ese movimiento, pero bueno, en el baloncesto todo es posible y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. El Madrid sigue intentando renovarle, sigue enviándole ofertas y bueno, el Madrid no va a parar hasta intentar conseguirlo, veremos si lo consigue o no. Otro motivo por el que creo que sale esa información, creo que es una información también interesada, porque sale al día siguiente justo de la eliminación del Barça de play-off de la Euroliga. Sí, es verdad. Esto funciona así, funciona así. Te pegas un palo durísimo y lo que pretendes para que la afición se calme, para que reciban buenas noticias, pues para calmar aguas te inventas que un gran jugador suena para el Barça y ya la atención de la gente va hacia otro lado. También si encima puedes desestabilizar un poco a tu eterno rival que sí va a jugar la Final Four, pues más que mejor. O sea, que creo que también puede ir por ahí un poquito los tiros, pero bueno, solo el tiempo nos dirá si esta noticia era verdadera o no lo era. Y vamos a terminar, Jorge, con dos temitas rápidos que son Calates ha sonado, bueno, no, antes de Calates vamos con, ya que estábamos con el Madrid y con Gesonia, el tema de Andrés Feliz. El tema de Andrés Feliz ya hicimos vídeo, pero es simplemente que el tema de la cláusula, ha salido una información nueva, ronda los 500.000. Dicen que la cláusula está entre 300 y 500.000 euros, que me parece muy baja, muy baja, ya dijimos en el vídeo anterior que en el que hablamos de su posible fichaje por el Madrid, que lo normal, por el conocimiento que tenemos un poco de cláusulas de cómo funcionan estos contratos y tal, lo normal era 750, un millón, estaría ahí la cláusula, pero no, dicen que 300, 500.000, que me parece muy poco y me parece muy extraño sobre todo porque la renovación de Feliz se produjo básicamente yo creo que para subir esa cláusula, o sea que, no sé, creo que se ha quedado corto y podría quizás sacar un poquito más la peña. Sí, lo que pasa es que seguramente Andrés Feliz tiene claro o tenía claro que quiere jugar Euroliga al 100% y ya le habría dicho a Juventud oye, que el año que viene no voy a seguir, entonces habrán tenido que llegar a un acuerdo para que la cláusula sea lo más asumible posible. Es verdad que eso, que es baja, o sea que seguramente algún equipo que sea capaz que pague más. es que por un millón igual se lo piensan los equipos, o sea, un millón en baloncesto es una cláusula alta, bastante alta. Por un millón yo creo que muchos equipos se pensarían si contratara a Andrés Feliz o no, o sea, es un grandísimo jugador pero quizás no un jugador de un millón de cláusula, y yo creo que ahí Feliz como tú dices estuvo listo, o listo, bueno, simplemente primó el sentido común, es decir, oye, igual no soy un jugador tan caro, vamos a poner una cláusula más asequible. Y básicamente por eso, entonces al final saldrá feliz, el Juventud podrá pescar algo de dinero y poder fichar otro base para reforzarse. Y por último, lo que decíamos, Nick Calates es que apuñaló, mató a Mónaco y ha dicho Mónaco, oye, pues yo quiero al verdugo, quiero al tío que nos ha eliminado y parece que Mónaco está interesado en la contratación de Calates que Jorge le veíamos muy fuera de Fenerbahce y quiero yo verlo, ¿eh? Ahora mismo te digo que Nick Calates se queda en Fenerbahce. O sea, la recomunión con Saras, ¿no? Esa, volver a ser amigos, el nivel que está dando que les haya metido en Final Four son momentos, son detalles en una temporada que cambian carreras de un jugador, ¿no? Y cambian decisiones de los clubes. Igual que Chacho el año pasado seguramente estaba fuera del Madrid y esas play-offs de Euroliga y esa Final Four le hizo quedarse en ese año más y firmar ese más uno a Nick Calates esta eliminatoria de play-offs y veremos si lia algo en la Final Four creo que le va a hacer quedarse en Fenerbahce. Durante toda la temporada hubiésemos entendido de sobra que Calates se iba a ir, que, vamos, lo asumíamos bastante, más cuando llega ya Siquevicius al Fenerbahce con la relación que tenían y tal. Pero claro, ahora, si ahora Fenerbahce se mete en Final Four hace un buen papel, gana la Liga Turca, el equipo ilusiona más que nunca, ¿quién te dice para qué le vas a echar, teniéndole o para qué le vas a no querer retener. Entonces, pues, costará verlo, pero bueno, aún así Calates ha sonado para muchos equipos. En Mónaco encajaría mucho, sobre todo porque hay jugadores que pueden salir, como Helio Cobo y algún jugador de por ahí y junto con Mike James creo que formarían un dúo bastante compatible y, bueno, bastante temido. Así es. Pues nada, hasta aquí este vídeo de fichajes. Creo que lo hemos hecho más largo de lo que hubiésemos querido en un principio, yo creo, así que bueno, vamos a tener, yo creo, que dividir al final este tipo de vídeos porque son largos y eso. pero lo que pasa es que esto no para, las informaciones no dejan de salir entonces, si dejamos cosas para siguientes vídeos quizá ya no valga nada esa información. O sea que es un poco como hay que hacerlo. Así que nada, esperemos que os gusten mucho este tipo de vídeos de fichajes, estad muy atentos porque se viene Final Four, se vienen más rumores, se vienen play-offs de Liga Andesa y todo lo estaremos contando aquí en Dos Colegas. Muchas gracias por vernos, suscribíos, dadle like y nos vemos en próximos vídeos. Chao.